Música Bienvenidos a mi canal para los que no lo sepáis Yo soy Victoria Pérez y hoy os voy a enseñar Mis últimas compras Y mis regalos de cumpleaños Comen Si, llevo unos calcetines rojos Y Comenzamos Vamos a comenzar por la tienda que más predomina en mi armario ¿Cuál es? Zara, está claro Bueno pues me he cogido últimamente en Zara Cosas muy cómodas y cosas muy incómodas Las dos, cómodas e incómodas Os voy a enseñar las cómodas que son mucho más apañadas Para empezar me he cogido Estas mallas Que de verdad la comodidad en persona Son monísimas, son cómodas Son gorditas Y encima sientan muy bien Pues a conjunto de estas mallitas Me he cogido dos sudaderas Por cuarta vez La primera es esta que me gustó mucho Por la forma que tiene la sudadera Y también por el eslogan Esta también me la cogí en rebajas Que yo no sé si seguirá Pero hay muchas iguales Es un color súper bonito Este color entre amarillo y mostaza Para la primavera viene genial ¿Qué más me he cogido? Esta camiseta Porque claro, ya que me cogía los pantalones Y la sudadera Pues una camiseta me tenía que coger Y llevaba mucho tiempo detrás de una así Ahora lo más incómodo diría yo Que son estos pantalones Son súper atrevidos Pero de verdad los vi y dije Me los tengo que probar Y los tengo que combinar Pues al final lo conseguí Me parecen que son unos pantalones Muy diferentes Que les puedes dar un rollo También muy diferente Zapatos que me he cogido en Zara Que son como Uuuu Amor O sea esto fue amor a primera vista Los vi Y no me los cogí Volví Y no me los cogí Al final me los ha regalado Alfonso Menos mal Porque es que me los iba a comprar Sí o sí O sea Me encanta Son una cucada Son una monería Aparte son muy cómodos Porque tienen Me está soñando la alarma Detener Vale ya Y aparte son muy cómodos Porque tienen un tacón Muy gordito Y me cogí Este Vestido Que me encantó Me enamoré de la primera vista Que me recordó Al asque a Mario Y dije Este para mí Me lo compré Para ir a una fiesta Al final no fui Y aquí le tengo Con la etiqueta Esta que me regaló mi tía Que también me parece un basicazo Ahora Zara está repleto De estas líneas Pues ya tengo mi prenda Con las líneas Mirad Es esta camisa Es larga Que la puedo utilizar de vestido Que la puedo utilizar para la playa Que la puedo utilizar de noche En fin Creo que tiene muchísimas posibilidades Tía No me la has dado con el precio Vamos a Shein De Shein Tengo dos Prendas Una que es Esta camiseta Monísima Rosita Que me parece un color ideal Para la primavera Que ya se acerca Y aquí abajo También tiene este detalle Que puedes hacerle Una Un lacito Madre mía O sea Esto es real Voy con el pijamita Que os lo quiero enseñar Y lo llevo bien subidito Para los riñones De esta tienda Me he cogido Esta bata Que me tiene enamorada Que quería una bata así Y no veía el momento Vi el momento Y dije Esta es mi ocasión Es que Mirad Es preciosa Creo que la voy a dar un uso Vamos Pero a Tuti Espero este verano Ponérmela Me encanta Os comenté En otro vídeo Que tenía que llegar a España Donde me habían llegado Las doblesuelas All Star Que me las cogí Al 50% En la página oficial All Star Y por fin las tengo Son ideales Estas son envejecidas Había dos Las dos eran envejecidas Pero estas Eran menos envejecidas Y eso que ya me parecen Que parecen Que están Vamos Destrozaditas Pero no Las tengo hace cuatro días Que he llegado Pues mirad Me encantan Son cómodas Aunque sean doblesuela Bueno Y ya que estábamos Hablando de zapatos cómodos Estos Mirad Encontramos la ocasión De que fueran Mucho más económicos Y como el verano El verano pasado No me las quité Que eran mis Birkenstock Negras Que me las compré Pues este año Vimos estas A 30 euros Y dije Mira Me las cojo Para el verano Porque luego No me las quito Ya tengo unas blancas Y es que no me pienso Comprar mucho más Me regalaron Dos pijamas Uno Que es el que llevo puesto Que es súper calentito Es Vamos Es que es ideal Es calentito No tiene nada Nada que ver Con los de Primark De pelo De verdad Es de desigual No sé si lo he dicho Y es que es No me lo quito Me encanta Es amor puro Me encanta Y otro que me han regalado De Benetton Que también es monísimo Es este Y este me gusta mucho Los pijamas Se deben de ajustar Al tobillo Porque así cuando duermes No se te sube hasta el ombligo Que es muy incómodo Más Me regalaron Me regalaron Este collar Que es una monería Mirad A ver si puedo abrirlo Es así en color orito Y es una calavera No sé si la estaréis viendo Si la veis Es monísima 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 Y me queda genial Debajo de mi collar de Vic O sea me encanta ¿Qué más? A ver Me han regalado un regalo Que si te tuviera que decir El regalo que más Me identifica Es este Es un paraguas de Moschino Número uno Porque la marca me gusta mucho Pero el número dos Porque es de corazones Y es que no tiene De verdad Es que es ideal Mirad Que detallito Por ejemplo El broche Ya el broche Es que ya tiene detalle Y das al botoncito Que tiene aquí un botoncito Y se abre automáticamente Ideal Mirad Mirad como es Es todo lleno de Corazones Me encanta Y encima yo tengo Al conjunto Las botas de agua Así que ¿Para qué queremos más? De hecho me lo regalaron Pensando en mis botas de agua Me han regalado Esta paleta de Zoeva Que esta marca La he descubierto Hace poco Y estoy encantada Chicas Es ideal Y encima No es súper cara Mirad Es esta paleta Así es el pack Así puedo abrirlo De verdad No puedo Madre del amor hermoso Ahora Mirad Bueno pues este es igual que este Es así Que siempre viene con esta cajeta Que yo siempre intento guardarla Y que vaya así Porque queda mucho mejor Y luego Es de coloretes Tiene Estos coloretes No sé si lo podéis apreciar bien Pero en algún tutorial Ya los pondré Esto me lo compro yo Me lo he auto comprado Bueno me lo he auto regalado O no Según se vea Y son unas gafas De sol Muy especiales A mi de verdad es que Bueno Ya es que solo la caja Pagaría por ella Mirad Vienen en esta caja Que es rosita Bla 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 Bueno Lo abres Y mirad La funda Por favor La funda Es de terciopelo Rosa Ya 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 a mi Me han ganado Así de claro Viene con la funda Blandita Que es la que yo utilizo Porque llevo casi siempre Micro bolso También De terciopelo Rosa O sea O sea Es que ya la cosa Y ya las gafas Ya no puede ser mejor Que la funda Las gafas son Dios Mirad 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 Dios me encanta ¿Qué os parecen? ¿Os parecen De disfraz O os parecen serias? Yo me las voy a probar Para que me digáis Que os parecen Mucha gente no le gusta Pero yo Os juro Que es que Me parecen Lo más Mirad No a lo mejor Para ir todos los días Al trabajo Esto tengo que decirlo Pero por ejemplo Para algún evento Para alguna boda Alguna comunión O que te apetece Me parecen que son Me encantan O sea Me encantan Dios Que a cada uno Le gustan las cosas Pero a mi Las gafas exageradas Son así como muy Extramóticas Muy diferentes Me vuelven loca En fin Ideales Y por último Os enseño Dos cosas Me regalaron Una no os la puedo enseñar Porque la tengo aquí enfrente Me ha regalado unos focos Y la otra cosa Que me han regalado Que por eso Tengo el móvil En la mano Es esta cosita De aquí Esto es Un aumento Realmente De la cámara En ojo de pez Es decir Como redondeado Y coge Mucho más Que una cámara Hace como de lupa Para entendernos Y os voy a enseñar Cómo se ve O sea Ahora mismo Me estáis Veis la cámara Que por ejemplo No se ve el techo No se me ven las piernas Pero sin embargo Mirad con esta cámara Con esta cámara Se ve un montón De techo Estáis viendo Que tengo una ventana A mi Es mi derecha Pero vosotros No sé si lo veis Como mi izquierda A mi derecha Porque como estoy De cámara en cámara Ya me lío un montón Y las piernas No sé si me las veis Pero vamos Es que se ve mucho Más hace de lupa Y por ejemplo Para paisajes Pues creo que queda Súper guay Bueno os iba a enseñar esto Que al final Lo tengo aquí Que sí Que no Que no Que sí Pero os lo voy a enseñar Y es esta bufanda Que me cogí en H&M Que es que me gusta Mucho 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 No os la iba a enseñar Pero bueno al final Mira ya me la platifico Me parecen así muy monas Muy adorables Y estaban en rebajas En Alemania Aquí sé que las venden Pero no sé si en rebajas Es lo que tiene Y chicas Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Que os haya servido Si tenéis algún comentario Si tenéis alguna sugerencia Al vídeo Por favor Podéis remerlo Por comentarios Nos vemos la semana Si todo la siguiente No lo sé Yo pienso que la semana que viene Sí Espero que pases una semana muy feliz Un fin de semana muy feliz Y nos vemos ¡Chus! Me muero del calor Otra vez que os conudo ¡Uh! ¡Uh!